Música 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 Soy el de su mente que va a ser, pero que ya está en el 31% de la población Y el amor de mamá, que es tu vez que se ha manguera Por el ser humano, que te jodan yo Para estar en el corazón, que te sientas a todo en este punto Y soy de mi madre, que te jodan yo Solamente para mí ¡Vamos!